Queridos venezolanos, primero tengo que hacerle llegar mi afecto y mi fuerza a venezolanos en todos los rincones del país. En este momento estamos viviendo una situación dura nuevamente en el estado de Aragua. Como ustedes saben, la tormenta y la lluvia ha hecho que nuevamente varias zonas, varios municipios del estado de Aragua, una vez más, estén bajo la zozobra de que se les vienen las inundaciones, no solamente por la crecida del lago, sino por la crecida del río. Y son decenas de familias que están perdiendo sus hogares, sus miserias, sus recuerdos. Muchos que han visto que todos los ahorros de vida en un hogar, en una casa, pues simplemente quedan enerrados, pierden todo su valor y se hace absolutamente invivible por el riesgo que además esto representa. Así que a cada uno de los habitantes de estas comunidades del país, mi cariño, así como todas las localidades que en las últimas horas hemos estado sin luz y con todo lo que ello implica en una vida ya muy dura, muy, muy complicada en todos los planos, en lo afectivo, en lo espiritual, en lo físico. Gracias. Gracias.